Comunidad. Antes de que se acabe el mes, me gustaría hablar de una película animada que se estrenó en cines no hace mucho y que, desgraciadamente, pasó bastante desapercibida. Y me refiero a Suzume, del director Makoto Shinkai, que hace algunos años sorprendió al mundo con Your Name. La historia se centra en Suzume, una chica de 17 años que vive en el tranquilo pueblo de Kyushu y que hace algunos años perdió a su madre en un terremoto. Un día, nuestra protagonista conoce a un tipo bastante misterioso que está buscando puertas. Intrigada, Suzume lo sigue hasta un edificio en ruinas donde ve una puerta y, al cruzarla, se tropieza con una estatua de un extraño gato que cobra vida. Resulta que estas puertas están en todo Japón y el trabajo del chico misterioso es cerrarlas y, si no se cierran las calamidades que viven del otro lado, pueden cruzar e incluso destruir al mundo. Así que, como era de esperarse, las cosas se complican y rápidamente Suzume se ve envuelta en una loca aventura cerrando puertas para salvar al mundo. Por supuesto que esta premisa es solo un pretexto para mostrarnos una historia cargada de alegorías y metáforas envueltas en mitología y tradición japonés. Por decirlo de alguna manera, al igual que los otros trabajos de Makoto Shinkai, esta película hay que verla con el corazón, no solamente con los ojos. Solo así, si la miras con el corazón, muchas de las cosas que parecen extrañas y abstractas, incluso etéreas, tendrán sentido y un porqué. Y creo que precisamente esa es la razón de los prejuicios de muchas personas con el anime. Porque solo la ven con los ojos y entonces muchas cosas no tienen sentido. Creo que esa es la razón por la que muchas personas que ven estas animaciones no entienden cuál es la maravilla, no entienden por qué hay tanta gente que se conmueve con una silla. Muchas personas no entienden por qué la gente se emociona con estas historias, lloran e incluso se emocionan tanto. Suzume es una película que combina la fantasía y la realidad con un drama de esperanza y fatalidad. En realidad es un homenaje a casi las 20.000 víctimas del terremoto y tsunami de Tohoku que ocurrió en 2011. Una bella manera de recordar a todos los fallecidos. Este es un viaje de conexión y pérdida que nos recuerda que aunque pensar en las personas que ya no están con nosotros duela, incluso duela tanto que queramos borrarlas. Pensar en ellas es precisamente lo que las mantiene vivas en nuestro corazón. Y aunque la película empieza un poco lento y tal vez de manera predecible, al final da un giro en un clímax. Un clímax capaz de desgarrarnos las entrañas, sobre todo si has perdido a alguien que amas. Suzume nos recuerda que a pesar de las difíciles pruebas de la vida, tenemos que seguir adelante, no olvidando a los que no están, sino recordando los momentos felices que pasamos con ellos. Y que esos momentos se deben de convertir en lecciones que nos darán la fuerza para seguir adelante. Literalmente, cerrar la puerta al dolor y al trauma y abrir una nueva y seguir adelante. Y posiblemente en el futuro volvamos a sufrir. Pero eso es parte del viaje que llamamos vida. Así como esta silla que perdió una pata y que no puede pararse correctamente, pero aprende no solo a pararse, sino a moverse y correr. De la misma manera, cualquiera de nosotros que haya perdido a alguien muy cercano, una parte integral de nuestras vidas. Debemos aprender a seguir adelante aunque no nos sintamos completos. El tema central de Suzume trata de que tenemos que aprender a procesar una pérdida que es demasiado grande para comprenderla, como la pérdida de una madre o la pérdida de cientos de vidas en un tsunami o un terremoto. La película, además, aborda muchos de los temas actuales de la cultura japonesa, como por ejemplo el control del medio ambiente, el cierre de varias aldeas y pueblos debido a los desastres naturales, la religión, la tradición, la juventud rebelde, la baja tasa de natalidad, dejar atrás el pasado y volver al campo a conectarte con la naturaleza. También hay que reconocer que esta es una película con una animación asombrosa. Realmente es una gran experiencia cinematográfica, con una gran precisión al detalle que es visualmente alucinante. Hay varias secuencias de acción de no creerse de lo bien animadas y fluidas que están y los paisajes te dejan con la boca abierta. En ese sentido, esta es una película de Oscar. También hay que decir que los personajes son bastante interesantes, la música es realmente maravillosa y la historia es absorbente y emocionalmente conmovedora. Después de ver Suzume, honestamente creo que a estas alturas podríamos decir que Makoto Shinkai puede ser considerado el Hayao Miyazaki de esta generación, porque a través de sus historias con dibujitos logra darle una profundidad emocional que pocas películas realmente han logrado. Pero sobre todo logra hacer películas que tocan el corazón y emocionan. De alguna manera, después de ver sus películas, eres una persona diferente. Y aunque hay algunos temas que constantemente se repiten en sus películas, temas con los que el director está obsesionado, cada película tiene una vibra muy especial que te toca el corazón de manera diferente. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Para mí, esta es una película que muestra una mayor madurez por parte del director y aunque hay algunas similitudes estructurales, con sus últimas dos películas que son bastante evidentes, como que hay un desastre natural que se cierne sobre nuestros personajes y un romance que se vuelve muy dramático en la segunda mitad. Suzume es una película sobre una protagonista que emprende un viaje para cerrar las puertas de sus propias calamidades. Y que se centrara en eso y no tanto en el romance me gustó bastante. También me encantó la partitura orquestal, me parece fenomenal. Y como ya dije antes, en cuanto a animación, esta película es realmente majestuosa. Todo es exuberante y saturado, un espectáculo visual único. También me gustó bastante que la trama de la película se haya dividido en dos. La primera mitad es una agradable, aunque muy tradicional, película de carretera, de aventuras, que se centra un poco en el romance y en las entrañables y encantadoras conexiones de nuestra protagonista con los personajes que se va encontrando en el camino. Esta es una alegoría de la parte divertida de la vida, cuando somos niños. Y podemos jugar con cualquier cosa y nos hacemos amigos de cualquiera. Y entonces crecemos, así que la película se vuelve considerablemente más sombría y sentimental, mucho más dramática. En esta parte hay más cosas en juego. Como la vida misma, las cosas cuando crecemos nos importan más y nos duelen más. Y eso es algo que realmente disfruté. Pero si soy honesto con ustedes, creo que la película se basa demasiado en las metáforas para explorar su tema. Y creo que por eso no le puedo dar el 10. Algo falta, algo no termina de cuajar. Sí, al final es una película conmovedora y emocionante, pero el director no nos ofrece formas concretas para que podamos entender el significado metafórico de todo lo que está pasando aquí. Quizá es una de esas películas que hay que ver muchas veces para entender realmente todo lo que nos trata de decir. Para mí definitivamente es una doble manita arriba, un 9 sólido.